Vídeo 1, toma 1 de 1, aquí no hay corte, lo que sale, sale. Muy buena gente, en plural, a todos y todas, amigos y amigas. Mira, vídeo rapidísimo, venía entrenando con la bici, venía dándole vuelta a la cabeza, que hay algo que tengo que comentar, hace tiempo y se me va pasando el tiempo, y venía dándole vuelta, digo, lo voy a decir ahora, hago un vídeo rápido, tiene que ser rápido porque son las 8.30 de la tarde y se me va a hacer de noche, que tengo que volver a casa todavía. Mira, hoy es viernes 3 de septiembre 2021, y quiero comentar, mira, dos noticias, una local y una global, una para la gente de aquí, de Granada, gente que entrena conmigo, gente que me está escribiendo que quiere entrenar conmigo en O2 Centro Wellness Neptuno, donde trabajo, donde tenemos el grupo de entrenamiento de triatlón, donde doy las clases de natación, comentar que, porque me están matando a preguntas, me están escribiendo que generalmente retomamos con fuerza en septiembre, todos los septiembres, retomamos con fuerza, pero este año no, y yo ya había comentado, y lo vuelvo a comentar, que con el tema del curso Active Fullness, que va a salir próximamente, muy próximamente, me he pedido una excedencia de trabajo, porque no daba abasto con las grabaciones, con las ediciones, y subiendo y preparando todo el curso que está quedando, ya casi terminado, a la perfección, que está quedando maravilloso. Entonces, me pedí una excedencia de trabajo, y retomó en octubre, en vez de en septiembre, como hacemos siempre, en octubre. Por eso estoy avisando, porque muchísima gente me está escribiendo, de hecho hay muchos que no les he podido contestar todavía, y lo vamos a hacer a partir de octubre. Por eso la noticia es local, para la gente de aquí, los que entrenan conmigo. Durante septiembre, pues quedaremos para salir en bici, para salir a correr, y para ir a nadar también a O2, pero bueno, no de forma, yo como trabajador, sino yo como un compañero más, y nadamos juntos. Listo, noticia local hecha. Pasamos a la noticia global, que esto le afecta a todo el mundo, el universo, respecto a lo que dije recién, el curso Active Fullness, que está por salir. Mi idea, mi objetivo es que salga antes de octubre. Si tiene que ser el último día de septiembre, ahora, este mes, septiembre, y si no, bueno, primeros días de octubre. Ya está casi todo listo, casi todo atado, casi todo subido. Faltan un par de detalles, pero ya casi lo tenemos hecho. Así que la idea es eso, que el curso va a salir. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer un lanzamiento en vídeo, que mi idea es hacerlo en directo, hacer un directo por YouTube. Pasa que estuve probando y se me cortaba mucho, se entrecortaba, entonces quizás lo hago como un estreno grabado. Todavía no lo sé, da igual, ya sea grabado o sea en directo, va a haber un regalo, un regalazo, un regalazo muy grande a la gente que esté mirando el directo o en el vivo. Al final del vídeo voy a hacer un regalo que es bastante potente, que es parte del contenido del curso. O sea, más allá de que si después compras el curso o no, lo quieres o no, vas a tener parte de contenido de enorme valor, que sirve mucho, muy potente. Por eso lo voy a compartir abiertamente. Nada, eso era la noticia. Y ahora sí, que esto se está poniendo muy oscuro. Cojo la bici, lo bueno es que lo que queda ya es un poquito para abajo, puerto de los Blancares, tengo que volver para Granada. ¡Listo, peoples! Creo que no se me pasa nada más. Noticia local, noticia global y seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!